En el blanco, Espocajas, con familia Rizaralda, la sacó del estadio el doctor Luis Fernando Acosta. Sanz, con peor equipo de trabajo. Salud, educación, neuroeducación, salud. Eso fue una cosa espectacular. Lástima el bloqueo y lástima la pista del aeropuerto, si no, esto había tenido más turismo, había tenido más presencia hotelera. Pero bueno, sin embargo fue un exitazo Espocajas y se cerró con un broche de oro el pasado viernes. Hoy sábado también siguen, pero el binomio de oro, wow, espectacular. Felicitaciones a ese grupo artístico del binomio de oro. La verdad que sí, lo disfrutamos muchísimo. Y además, por ende y por consiguiente, Espocajas lo disfrutamos. Una versión más, pues, de este evento magno que hace, que hizo esta oportunidad con familiar Rizaralda en el blanco. Luis Fernando Acosta Sanz.